Una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo Interior Intour llega a Valladolid. Hasta el próximo día 24 de noviembre los visitantes podrán conocer la oferta turística de nuestra comunidad, un sector que representa el 10% de nuestro Producto Interior Bruto y que no para de crecer. En 2019 ha aumentado el número de viajeros y también las pernoctaciones. Más de 7.600.000 personas han pasado por nuestra tierra en estos 10 primeros meses del año, pero el Gobierno autonómico busca que Castilla y León siga siendo un referente nacional e internacional de calidad y para ello va a poner en marcha nuevas estrategias. Por un lado queremos que haya turismo todos los meses del año. En segundo lugar también queremos que el turismo rural sea un elemento fundamental, turismo rural vinculado al medio ambiente, al medio natural, al patrimonio y por supuesto a que ese turismo permita un turismo, un grupo de visitantes sostenible y también accesible. El español como recurso económico y turístico y por último también queremos apostar por los mercados internacionales. En Castilla y León hay casi 32.000 empresas turísticas y más de 8.000 alojamientos que emplean a unas 74.000 personas, convirtiendo a este sector en prioritario y estratégico.